Muy buenas a todos, vamos a hacer el AnTuTu de este Motorola E6S de por sí trae un Mediatek Helio P22 de 12 nanómetros, es octa-core y en este caso tenemos la versión de 32 y 2 gigas de RAM vamos a pasarle a AnTuTu a ver qué tal funciona esto, vamos a ver qué tenemos abierto Listo, solamente queda esto, AnTuTu, a lo que venimos examen, ahí dice el teléfono y ahí arrancamos sepan disculpad que estoy hablando un poco bajo, son las dos de la mañana de un día sábado hoy entretenido, como siempre, uno viviendo la vida loca en fin vamos a esperar un ratito por lo general estos videos tardan 10 minutos, así que si quieres adelantar hasta el final adelantalo nomás, tú estás ya pasó más de un minuto que lo venís viendo ya está o ponerlo en 2X, lo más rápido que vaya así que bueno, vamos a poner al Carlos ahí que vaya testeando mientras tanto esto lo habíamos hecho con un Helio P22 en el Moto E6 Plus pero en ese caso tenía de almacenamiento, no de almacenamiento, perdón, de RAM tenía 4 y me sorprendió en parte de juego el procesador este la verdad me pareció bastante bueno para la gama Q, estamos hablando de gama de entrada pero en este caso estamos contando con 2, a nivel de almacenamiento, además de 32 contamos con lo que es el almacenamiento EMMC 5.1 que es por lo general lo que viene en los gama, algunos gama media y la mayoría de la gama baja ya UFS vienen más gama alta, gama media alta pero me había sorprendido cuando habíamos hecho el de este me sorprendió la velocidad en juego, en la parte de juego que eso lo vamos a ver en otro video pero bueno, vamos a ir dando toda la data que pongamos de este terminal salió este año una de las cosas 6.1, las pulgadas es resolución 720 así que yo parí contándole, ya se lo voy a contar en otro momento tal vez pero bueno, vamos a ver si el Rulo te vaya a guardar un poquito para acá despacito Rulo, despacito, ahí muy bien, gracias Rulo, siempre muy atento usted a ver qué puntaje nos da una de las cosas que al tener 2 GB con todas las aplicaciones que ustedes vieron que yo tenía abierta estaba en un, aproximadamente, me sobraba 700 MB todavía libres, así que bueno vamos a ver cuánto nos da esta versión de AnTuTu en el Moto E 6S para tu piel de verano qué viejo que estoy bueno, llevamos 54% y casi 4 minutos bien, mire usted ahora vamos a hacer el testeo de memoria desempeño de la memoria yo calculo, sí, memoria ya hicimos el de GPU no pasó el chino de la mariposa creo que es un tema de los procesadores Mediatek hay que ver si la la PowerVR la se banca ciertas no sé por qué no lo vi que lo haga pero bueno, no importa lectura secuencial de la ROM yo insisto, no siempre con lo mismo es describir un eclipse trate de usted hacer un relato de un eclipse y va a ver que le cuesta encontrar palabras para ir relatando y después de ya varios teléfonos cuesta ya encontrar algo que decir y lo guardar un servicio hasta el final tal vez sería lo adecuado con alguna música de fondo sin derecho a autor querido amigo escritura, base de datos desempeño de la memoria en la base de datos 66% vamos, vamos y vamos en 68% que más llegamos ahora al CPU llegamos desempeño del CPU del P22 vamos a ver vamos a ver qué tal se desempeña Operaciones Gen parece una película de convoy no de espionaje Operaciones Gen con Kid Dura qué buena película yo la vi ahí está buena Operaciones Gen llega a estar y me pego un corcho pero bueno no importa llevamos 6 minutos 70% del testeo son las 12 o 7 del día sábado y qué día es 6 9 del 2020 dale copate suscríbete al canal no sé botón bueno ya falta pero mientras tanto vamos diciendo suscríbase al canal pensé que ahora de este lado tenés para suscribirte al canal suscribite por favor te lo pedimos si no estás suscrito suscribite qué más querés que te digamos suscribite dale dale suscribite bueno además podés compartir en tus redes sociales o al que el demonio vos quieras compartirlo a nosotros nos interese mientras que compartas y además dale like ay Dios mía cómo llegué a estar un día sábado haciendo estos videos pero bueno no importa lo único que te decimos es que no le des a la campanita para que te diga cuando su mismo video ¿por qué? porque subimos todos los días y después de un tiempo te va a echar los cocos que salga el cosito así que subió video subió video subió video me vas a odiar entonces en vez de odiarme no 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 suscribite sí pero no le des a la campanita no seas alame de este lado dos grupos de Telegram el primero para subir información y el otro es de Telegram los dos son de Telegram que sirve para si tenés alguna duda si estás y no ves que no respondemos por acá por los comentarios de YouTube pasa por ahí mira tengo este problema y no te escribiremos a mí qué demonios me importa yo tengo más problemas así que bueno pasen por esos dos grupos principalmente mucho tema de customización sistemas operativos móviles de PC Linux Windows Android iOS y todo lo que vos querés ver me están pegando por la pared de atrás que es mi señora que piensa que ya vaya a la cama y que me deje echar los cocos pero bueno no importa 80% multitarea mire usted ay Dios mandamos saludos a la gente bueno queda un 20% a ver podría ser peor podría haber dado recién arranque y ahí estaríamos más complicado me pica el ojo ahí está le mandamos un saludo al grupo de fascineroso que está ahí en el grupo de Telegram creo que se llama el canal de YouTube más inmundo no sé por qué así se llama en serio más de 400 así que pasen por ahí y guarden la billetera bien qué más ahora venimos a la UX mensaje rendimiento de experiencia de usuario UX user experience calculo yo mi inglés es tarzanesco análisis de John o eso otra película con Bar Lancaster después laburó Bar Lancaster con con este Keith Douglas bueno acá tenemos lo que decíamos la vez pasada cuando vos ves que tiene lo hemos probado con uno de cuatro y lo hacía y en este con dos más todavía se nota el tema de cuando vas para arriba fíjense en que no sale la imagen muy rápido eso es tema de RAM principalmente con el que tenía cuatro gigas que era el plus de esta misma familia del E6 no recuerdo que hubiese hecho eso pero bueno ya vamos por los diez minutos aproximadamente y entramos en la parte de usuario que es la parte en donde aparece Jackie Chan ah no es Jackie Chan y le deja la y lo sé y este es Keith el auto fantástico bueno no sé toda gente conocí calculo yo 94% dale dale que viene el QR QR para vos mira como anda mira como anda no envidies ya estamos cerca 96% y ahora sí ya preparate preparate porque ahora vamos a ver y te hago así te volvés loco eh sí te hago así a ver cosa que vos no vienes yo veo yo estoy viendo por ahí 96% 96% 96% 96% como me divierto un día sábado que patético 99% 99% ahora sí ahora sí ahora sí 89707 no da resultado el CPU eh 42000 donde flaquea es la GPU que yo insisto para mí es el tema de que no está optimizada la Power PR para este testeo calculo que viene por ahí porque después los otros valores fíjese que el punto flaco es la GPU pero en juegos podés jugar tranquilamente si querés buscar yo no sé si me acuerdo te pongo acá el link si no buscalo eh tiene eh el Moto 6 6 plus que le hicimos la vez pasada el Moto G8 Power también con el AnTuTu y como es un MediaTek tenían ese tema que bajaba mucho el eh GPU no es solamente en mi caso sino que lo he visto con otro youtuber que lo han hecho y le ha dado resultados más o menos parecidos esto no es exacto porque si lo hago ahora mismo hago otro va a decirme que no sé 80.000 o 90.000 es algo así esto es aproximado pero la experiencia en juego no es mala que es lo que vamos a ver en otro video así que bueno nada ya dijimos todo suscribite hace cosas pasapormartagui.com nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance no los alcance no los alcance no los alcance no los alcance